Música ¿Cómo nace el Museo Azorín? Bueno, la Casa Museo Azorín nace en 1969 por voluntad propia de Azorín que desea que todo su legado pase a disposición de investigadores y a disposición de todo aquel que quiera investigar en torno, no solamente a él, sino a cualquier otro tema, porque aquí hay temáticas muy diferentes como puede ser la Inquisición, masonería, el feminismo, la República, la Guerra Civil. Es decir, Azorín es un señor que se dedica a comprar libros asiduamente y todo lo que ganó en su vida lo invirtió en su propia biblioteca y en su propio legado. Y lo que él quiso es que todo esto pasara a disposición de todo aquel que quisiera venir a trabajar. ¿La mayoría de los libros en francés? Bueno, no la mayoría, pero sí hay 2.500 libros en francés, que son libros que Azorín compra durante el exilio, que son libros que Azorín compra en su juventud también, para inmiscuirse en la cultura francesa y tratar de enseñarnos a los españoles un poco de la cultura francesa, igual que a ellos les enseña un poco de la cultura española, y a los hispanoamericanos les enseña tanto la cultura francesa como la española. ¿Todos los muebles que se encuentran en esta casa son de Azorín? Bueno, la mayor parte son de Azorín, que provienen de su propia casa, de la calle Zorrilla 21 en Madrid, y cuando fallece su viuda, todos estos muebles pasan al museo, de la misma manera que hay otros muebles que pertenecen a sus padres y que siempre permanecieron en esta casa y así han continuado. ¡Gracias! 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 ¿Cómo era la vida en esta casa? El salón principal, Azorín vivió relativamente poco aquí, ¿no? Bueno, Azorín vivió hasta los ocho años en esta casa, desde los tres hasta los ocho, luego Azorín se va interno a los escolapios de Yecla y aquí venía a pasar temporadas de Navidad, de Pasco y de Verano, posteriormente cuando va a Valencia a triunfar venía esporádicamente, cuando va a Madrid exactamente igual, hacía viajes relámpagos, también es verdad que ha habido otras épocas, en 1904 cuando Azorín viene a escribir las Confesión Pequeño Filósofo, en el ocho cuando viene a escribir El Político, que se refugia entre Monóvar y El Collado de Salinas, que es la finca familiar de ellos, y aquí va escribiendo y va pergueñando diferentes artículos. O sea, es una conexión, por un lado físicamente, como si dijéramos, no muy grande, pero efectivamente es absoluta hasta el punto de que parte de su biblioteca estaba en Monóvar y a través del ferrocarril su hermano Amancio, que era el custodio del legado que había aquí, le iba mandando los libros, los iba extrayendo, etc. Además aquí se encuentra, y creo recordar, porque José Payano se lo ha dicho todavía, ni lo he visto, pero creo recordar aquí se encuentra hasta el primer pelo de Azorín. Efectivamente, esta familia era tan meticulosa que lo guardaba todo, por eso hemos hablado antes de la meticulosidad de la madre de Azorín, pero es que Azorín era exactamente igual, era una persona que lo conservaba todo, desde la cartilla de ahorros hasta el primer pelito que le cortaron, hasta los bastones, las muletas, las condecoraciones, el flexo, todo lo que forma parte de su legado y de su mundo interior. Muchas de estas cosas, que a nosotros a lo mejor no sabemos suficientemente apreciar, fueron decisivas para que Azorín publicara tal artículo o tal obra, porque él decía que muchas de sus obras eran producto de la casualidad, pero era una casualidad que a él le sirvió para inspirarle, y entonces en ese sentido es muy importante que todo su legado se haya podido conservar y esté a disposición de todo el que quiera venir. Porque en Azorín no solamente se conservan los libros, en Azorín todos los libros, o la mayoría de los libros, tiene anotaciones propias de puño y letra de él. Efectivamente, los libros son una joya por sí, es su propio taller de trabajo, el que se conserva aquí, con su biblioteca particular, que se compone de 10.000 libros, y esta biblioteca particular tiene la ventaja de que todo está lleno de anotaciones, subrayados, comparaciones, juicios críticos, y todo esto es lo que hace que los investigadores vengan a ver cuáles fueron las fuentes bibliográficas en las cuales Azorín se inspiró para poder publicar todo lo que publicó, y sobre todo para ver también una serie de cosas con respecto a la censura. Es decir, Azorín en sus propios libros pone cosas que él escribe para sí, que a lo mejor luego no se atreve a poner en la prensa española, y sí que luego lo hace en la prensa hispanoamericana. Entonces, este tipo de cotejo de documentos son necesarios a la hora de investigar a Azorín, y por eso es tan importante su legado y que se conserve. Para la memoria de Azorín, para la memoria histórica de Azorín, ¿qué papel está jugando esta caja, esta casa? Bueno, esta casa es un eje, es un foco de investigación, es un foco de actividades. En estos momentos hay una buena exposición, que es el cine que vio Azorín, organizada por la Caja Horror Mediterráneo en colaboración con otros archivos particulares, pero en otro momento hemos tenido exposiciones sobre Cervantes y Azorín, sobre Azorín y Francia, sobre Juan Ramón Jiménez, sobre Pío Baroja, sobre Miguel de Unamuno. Ahora mismo tenemos una exposición importante, que es la de Azorín y Cervantes en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. ¿Por qué está en Argamasilla? Porque en Argamasilla está la prisión de Cervantes, y es donde Azorín en 1905 va a inspirarse para poder hacer la Ruta de Don Quijote. Y creemos que es importante que no solamente hacernos otra actividad, sino poder llevarla a otros sitios, igual que en su momento se ha llevado Petrel, o se ha llevado a Madrid a la Biblioteca Nacional, o se ha llevado al Instituto Cervantes de París. Creo que es importante esta labor que desarrolla el museo en beneficio de la obra de Azorín, pero en beneficio de todos sus lectores. El museo, la Casa Museo de Azorín, tiene una vida propia muy rica. ¿Cuáles son los visitantes que vienen al cabo del año y cuál es el horario de visita? Bueno, la Casa Museo de Azorín está abierta de lunes a viernes, mañana y tarde. Los sábados por la mañana también está abierta, de 11 a 2. Los festivos están cerrados de momento, pero sí que tiene una continua asistencia de visitas de amas de casa, tercera edad, colegios e institutos de bachillerato, universitarios de Alicante, de Murcia y de Valencia, universitarios extranjeros que están en los cursos de verano a la Universidad de Alicante. Y creo que esto es importante porque conocen un poco el patrimonio que guardamos aquí en el medio de Vinalopó, que es mucho más rico de lo que a veces pensamos. ¡Gracias! ¡Gracias!